De acuerdo, vamos a hablar de Genshin Impact, ¿vale? Este juego lo descubrimos semanas antes del E3, ¿os acordáis? Que salió un tráiler que era literalmente un plagio de Breath of the Wild Pero con gráficos bastante chulos, era un juego de móviles de hecho Creo que era de móviles y PC Pues ha anunciado que además va a llegar a Play 4, no a Switch de momento, lo cual me extraña bastante Y lo hace Mihoyo, que son los creadores de un juego para móviles bastante pepino visualmente Que era una especie de bayoneta lite, un bayoneta, algo rollo bayoneta, ¿vale? El tema es que sale en Play 4 y ha habido un tráiler nuevo como de 6 minutos o algo así Que vamos a ver ahora, ¿vale? A ver qué tal está Así que venga, pausamos la música y vamos a ver el tráiler de Genshin Impact, ¿vale? Hubo una beta cerrada en junio para PC y para smartphone Aquí hay unos cuantos vídeos del tema, luego miraremos alguno por encima Pero vamos a ver, lo primero es lo primero, que es el tráiler de la versión de PlayStation 4 Que se anunció nada hace dos días, ¿vale? Así que venga, de hecho, un día, uno de agosto Así que dicho esto, vamos rápidamente Honkai Impact 3D, Zerth, perdón, es como se llama el juego Efectivamente, como comenta Prozer Y he visto vídeos y tal, parece bastante chulo, la verdad Pero esto es un nivel muy superior, o sea, esto es directamente Breath of the Wild Con varios personajes y demás, podéis cambiar de personaje en tiempo real En fin, una puta locura Así que vamos a ver esto Mihoyo Genshin Impact Vale Vale Ok Vale Mirad como se ve O sea, es que es Literalmente Breath of the Wild Con waifus, es que es literalmente Breath of the Wild Es literalmente lo mismo A ver, la historia no me acuerdo muy bien Como iba, lo vimos en su momento en el Tráiler, creo que fue del E3, o posterior al E3 Era como una especie de elegidos que se juntaban Y tal, porque había un dragón gigante Que atacaba a un pueblo, algo así era Y puedes cambiar en tiempo real de personajes O sea, puedes alternar entre uno y otro Hay como 8 personajes, eran 7 o 8 Creo Como comentan, está hablando en chino Es un juego chino, no es japonés, pero bueno Es un JRPG a fin de cuentas JRPG como, RPG occidental Oriental, perdón Y bueno, pues pinta muy bien, o sea, francamente Pinta bastante bien O sea, cambiar de personaje en tiempo real Que cada uno sea muy distinto En plan una hechicera Un guerrero Es que mola bastante Vale, aquí comentan un poco la historia, creo Hay dungeons Yo creo que pinta bastante de puta madre Personalmente creo que pinta bastante De puta madre Los jefes y tal, o sea Y artísticamente no está nada mal O sea Si hay chicos, si hay chicos Esto es un chico, vaya Es MMO, no, no, no Es un juego normal y corriente O sea, un juego Bueno, igual tiene algún modo multijugador Pero single player, eh La base Y fijaos que gráficamente Podría salir de Japón perfectamente O sea, no se ve nada mal De hecho, las ciudades se ven espectaculares O sea O sea, no sé dónde ha salido este juego Francamente Bueno, de China, ¿no? Pero es una forma de hablar El Honkai Impact Third Se ve guay para un móvil Pero es que esto Es que no sé cómo van a meter esto en un móvil De verdad No me cabe en la cabeza Parece un triple A Y artísticamente está guay Mira, mira qué pedazo de boss, eh O sea, compara este jefe Con el Leviathan del Final Fantasy XV Por ejemplo O sea, compara esto Con el combate contra Leviathan Que es literalmente una cinemática Escondida O sea, un Quick Time Event enorme Esto parece más un juego de Platinum Un juego tipo de My Cry O sea, algo así Bueno, animación copiada del Zelda Por supuestísimo Vaya hostia Vaya pedazo de hostia Es movilidad lateral Me tiro que me cargo el teclado Movilidad lateral Parece un juego de Platinum, de verdad O sea, parece un poco Ni el automata ¡Ja! Qué guapo el montaje del vídeo Se ve muy guapo, tío O sea, se ve muy guapo O sea, yo Yo no entiendo Dónde sale esta gente Y por qué pinta tan bien, tío ¿Se van a petar al dragón En el trailer? ¿De verdad? Buah, hay que subir a los sitios Es que es igual que el puto Zelda, tío Es igual que el puto Zelda, eh Es igual que el Zelda No jodas Quería más Movistar Qué bonita Hostia, parece Parece Escalazcael Un tío Qué bonito, tío Súper mediterráneo Esto, ¿no? Me recuerda también al Rhyme Me recuerda bastante al Rhyme Me recuerda bastante al Rhyme también Fuera de coñas Esto pinta que te cagas Fecha no tiene fecha Sale en 2020 Creo, eh Creo que sale en 2020 Pero Tío, pinta muy bien O sea Para ser un plagio De Breath of the Wild O sea, cambiar de presa En tiempo real Gráficamente muy bonito Con buenas ideas Las ciudades parecen súper chulas Esta es muy guapa, tío Esta ciudad es súper bonita O sea Bueno, este pueblo pesquero No, más que una ciudad No sé O sea Ah, le falta curro, eh Obviamente le falta curro al juego Le falta pulido, sobre todo Pero fíjate que el vídeo tiene bastante ritmo O sea, la chica cae simpática No sé Me gusta tirando bastante Y lo que pregunté es en el chat No sé ni cuándo sale Ni si tiene fecha de salida en España No lo sé Ni si va a estar en castellano O sea, ¿cómo voy a saber eso? No tengo ni idea Ojalá Ojalá llegue en castellano Y lo traiga alguna compañía grande Que pueda darle publicidad En plan Cochmedia O ¿Sabes? Pero no tengo ni idea de De esos detalles tan específicos O sea, el juego me gusta mucho Pero se lo mismo que vosotros Que es nada, prácticamente Pero no sé Tiene potencial, yo creo O sea, si cada personaje es totalmente distinto Y si se las arreglan para hacer un juego Que se sienta bien al jugarlo ¿Vale? Y no esté roto en cuanto a microtransacciones Bueno, en móvil imagino que si habrá algo, ¿no? Pero que en consola sea tan, tan Intigno como para tal Sería Un punto bastante interesante Bueno, esta sí que puede llevar un Un espíritu con ella, ¿no? No sé Es que No sé, lo veo bastante potente, la verdad Lo veo bastante potente Los modelos son chulos O sea, está currado, tío O sea No sé Está bastante, bastante currado La verdad Hay más trailers, ¿vale? Pero bueno El nuevo es este de aquí Que es el de Play 4 El resto son de la beta de PC O sea, no Son horas y horas de streams Podéis verlo si queréis Pero esto creo que lo enseñamos ya En... En su momento Fue un poco después del E3, creo, ¿eh? Mirad, por ejemplo La exploración por la ciudad Han copiado el movimiento de De bajar de Link ¿No? De las torres Es que es, literalmente es Breath of the Wild Pero... Con más personajes Pero fijaros que se ve bastante bien La ciudad explorable entera No sé O sea, creo que está bastante Apañado Las animaciones son buenas El personaje es ágil Se ve bastante, bastante Cojonudo La verdad se ve muy cojonudo A ver si ponen la beta en Play 4 Para probarlo Porque imagino que si va a salir en Play 4 Le pondrán la misma beta Que en PC y en Móviles Y si ponen beta Lo jugaremos seguro Si no, pues no A ver, pero... Si le ponen beta en Play 4 Para Occidente Lo jugaremos 100% seguro Pero vamos Mal Lo que es mal No pinta O sea... Mirad el combate O sea, le ha tirado un Z No sé si por el string en sí Pero parece bastante ágil Y dinámico Yo lo veo bastante bien No sé qué os parece a vosotros Pero... Yo creo que bastante, bastante bien Wow El cargado ese Yo lo veo bastante, bastante Bien, la verdad Cofre exquisito Ok Leíste por aquí ¿Qué es el Consumption en inglés? Podría ser, podría ser Es que a ver Es que... Coño, hasta el menú Es... Breath of the Wild O sea, es que es muy parecido en todo Al... Al Breath Que a ver A ver, seamos sinceros, ¿vale? Breath of the Wild Es uno de los mejores juegos En los que copiarse O inspirarse Porque es un muy buen juego Entonces... Por lo menos se parece al Breath of the Wild Y no se parece al... Troll and Eye ¿Vale? O sea, en ese sentido Bien Pero coño, no sé Eh... Me parece que pinta muy bien, tío Me parece que pinta mejor de lo que debería, eh Mejor de lo que debería Incluso Pinta mejor de lo que debería Para ser un juego chino De una compañía Bueno, realmente desconocido Decirlo en el Home Guy Impact Pero tampoco es un... Call of Duty, ¿sabes? No lo conoce todo el mundo No sé Está bastante bien No sé, a mí me ha gustado La verdad Si queréis ver todos los vídeos Os pongo el enlace, ¿vale? El enlace de... Yematsu Para que podáis ver Tanto el trailer Como las... Los vídeos de la beta Si queréis, eh Obviamente Ahí lo tenéis Pero vamos A mí por lo menos Me ha ganado Clarísimamente Y tengo ganas de ver Qué tal está Más en profundidad Porque es que... A ver, mal no pinta O sea, pinta bien, de hecho Pinta bastante, bastante bien Creo yo Y si sale en Play 4 En Switch yo creo que También va a acabar saliendo Yo creo que en Switch Va a acabar saliendo seguro Debería además O sea... Debería salir en Switch Segurísimo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!